Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con YoTefe1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, luego de diversos rumores se hizo hoy día de manera oficial porque el legendario diseñador británico Fórmula 1 Adrian Newey tomó una decisión que es de abandonar el equipo Red Bull Racing y quiere ficharlo al equipo Aston Martin al mismo tiempo que también lo quiere fichar Scudry o Ferrari, bueno, como sabemos el maestro de la aerodinámica abandonará el conjunto domicilado Milton Keynes, o sea el equipo Red Bull Racing a inicio de la temporada siguiente 2025 luego de largos años con grandes logros, entre ellos la era dorada del alemán Sebastián Betel entre los años, las temporadas 2010 y 2013 actualmente, desde 2021 hasta hoy en día con lo que es el neerlandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se terminaron las polémicas con el ingeniero inglés su decisión fue de abandonar el conjunto con cuartel central domicilado Milton Keynes con lo que logró hasta 7 campeonatos mundiales de pilotos entre el neerlandés del actual tricampeo mundial Max Verstappen y el alemán Sebastián Betel y bueno, todo comenzó luego de la polémica con Christian Horner que agitó los estándares de un conjunto que parecía no poder corromperse pero donde una de sus piezas fundamentales decidió abandonar el barco y bueno, hace ya algunas semanas Lawrence Stroll puso sobre la mesa una oferta millonaria a este diseñador británico con la mirada puesta en el nuevo reglamento de unidad de potencia para la temporada 1026 donde Aston Martin va a comenzar a trabajar junto a la automotriz multinacional japonesa Honda aparte del aliciente que supone trabajar junto con otro grande como es Fernando Alonso algo de lo que Adrian Newey expresó su deseo en más de una ocasión y bueno, por otra parte también existe la posibilidad de que Scuderia Ferrari quienes lograron el fichaje de un heptacampeón mundial como lo es el británico Lewis Hamilton para llevar al conjunto italiano a la gloria algo que no consigue el equipo Micellado Maranello desde el último mundial de piloto de la temporada 2007 y con Adrian Newey a la cabeza la alternativa del equipo Micellado Maranello se dispararían y así quiso despedirse del equipo Red Bull Racing y bueno, desde pequeño quise diseñar desde pequeño quise ser diseñador de coches rápidos mi sueño era ser ingeniero de la Fórmula 1 y he tenido la suerte de hacerlo realidad durante casi dos décadas ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos eso afirmaba el mismísimo ingeniero inglés y bueno, sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí mientras tanto las etapas finales del desarrollo de RB17 están sobre nosotros, por lo que durante el resto de mi tiempo con el equipo mi atención se centrará en eso eso aseguró para proseguir y bien y bueno, me gustaría agradecer a la mucha persona increíble con la que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje durante los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro ha sido un verdadero privilegio y estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del coche durante el periodo de cuatro años establecido por este reglamento eso aseguró para concluir el mismísimo Newby y bueno, es así como este legendario ingeniero británico quiso hacer de manera oficial su marcha del equipo Red Bull Racing quienes ahora mismo son imbatibles dentro de la pista pero que fuera de ella no están gestionando la lucha de poderes igual de bien como el año anterior algo que terminó con la paciencia del diseñador británico que ya está buscando nuevos retos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao